Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de la comunidad del Schnauzer del continente americano? Yo soy Alex Ríos del Centro Integral Comportamiento Canino. Como ustedes recordarán, en semanas pasadas tuvimos una plática en vivo acerca de mitos y realidades del Schnauzer. En esa transmisión experimentamos algunos problemas técnicos y yo me comprometí a volver a grabar algunos de los puntos esenciales de esa práctica. Y justamente retomar el tema que es de bastante interés para ustedes que tienen en casa un bigotón, un Schnauzer como ustedes le llaman, ya que es una comunidad bastante grande por lo que tengo entendido, más de 100.000 miembros. Y hay algunas preguntas, algunas incógnitas, algunas inquietudes acerca de la raza de sus Schnauzers. Bien, pues empezaremos haciendo un pequeño recorrido sobre el origen y el por qué se hizo popular la raza en algún momento dado en el mundo. Esta raza es originaria de Europa, específicamente de Alemania. Y si nos remontamos, hace unos 300 años, pues ya era una raza bastante, bastante popular en el sentido de que los Schnauzers apoyaban una serie de actividades cotidianas a sus propietarios. Esas actividades, pues son, aún en nuestros tiempos, algunas de las cosas que pueden hacer nuestros Schnauzers sin ningún problema. Una de esas actividades, la primera, la más conocida, es la de cacería. Cazar pequeñas presas, estamos hablando de ratones, zorros, conejos y otros animales que se metían en madrigueras para ayudar a que estos animales, por ejemplo, no causaran daños en cosechas, en la producción agrícola, fundamentalmente. Otra de las ayudas que tiene esta raza es de proteger, proteger a sus propietarios y proteger su entorno y sus propiedades. En el caso del Schnauzer estándar, en aquel entonces lo conocían como perro de caballerano, es decir, que era un perro que acompañaba a las personas cuando ellas se trasladaban, porque en aquel entonces el medio para trasladarse usual era a caballo o en carreta, entonces los acompañaban en el trayecto cuidándolos, protegiéndolos de cualquier sobresalto. Otra de la ayuda que tenían estos Schnauzers es que protegían, cuando vivían en granjas y había animales de granja como tal, pues los protegían de los depredadores, es decir, de que no sufrieran ataques y que no los mataran por parte de otros animales que se alimentaran de ellos. De tal manera que estas ayudas que daban los Schnauzers a los humanos los hicieron muy populares por su utilidad. Por ahí de 1870, 1890 empiezan a reunirse propietarios y personas que les gustaba la raza para comentar las características que tenían y cada uno de sus perros que ellos criaban. Empiezan a intercambiar esta información, empiezan a formar tertulias, charlas, clubs, ¿verdad? Y empiezan también a hacer pequeñas exhibiciones donde mostraban dos ejemplos distintos y decían a ver cuál es la diferencia o en qué coinciden estos dos Schnauzers. Para principios del siglo XX se crea el primer club de Schnauzers en Alemania. También por esos años se empiezan a fijar las primeras características físicas, óseas, musculares, en apariencia de pelo, de tipo de cabeza, tipo de oreja, color de ojos, de tipo de nariz, en tamaño, entre otras cosas, para determinar justamente esas características que harían el particular de identificar al Schnauzer. Y aquí para empezar a ver algunos elementos me gustaría, tíos y tías, que vieran ahí a su picotón a un lado, lo que vieran a un lado, creo que lo deben tener, y empezáramos a identificar esas características. Empecemos por el tamaño. Pero antes de decirles cuál es el tamaño de los tres tipos de Schnauzer, quisiera hacer un paréntesis. ¿Cómo tomamos la estatura o el tamaño en un perro? Aquí donde está mi dedo es la base del cuello y el comienzo de la espalda. Si trazamos una línea en esta dirección y otra en esta dirección, es decir, horizontal y vertical, el punto donde confluye, que es aquí, es la cruz. Entonces, el tamaño o talla de un perro se toma de la cruz hacia donde está y descansa la patita, o sea, hasta aquí. Una vez que ya tenemos entendido cómo se toma esa talla o tamaño, diremos que el Schnauzer gigante mide de 60 a 70 centímetros a la cruz, el mediano de 45 a 50 y el miniatura de 30 a 35. Otra característica es el pelo. Ya decía yo que nuestros Schnauzers servían para cazar presas en madrigueras, de tal manera que para proteger su cuerpo, pues cuentan con un pelo suficientemente grueso, de una textura dura, o sea, que lo tocamos, no es suave, se siente durito, es un pelo duro, es un pelo muy denso y que aparte está compuesto de dos niveles. Uno, el pelo larguito, largo que vemos, ¿verdad?, pelo largo, y aquí entre pelo y pelo nace una subcapa. Esta sí es algodonosa, lanosa. Esta sirve para protegerlo, sobre todo regular temperaturas, ¿verdad? Tiene que ser denso. ¿Cuál es la utilidad? Pues bueno, cuando entraban ellos a las madrigueras, esta parte de aquí del vientre sale un faldón y esto permite cubrir toda la superficie del vientre y las genitales. De igual manera, en nuestro Schnauzer tienen aquí parva que servía para proteger la zona de la cara, labios, nariz, belfos o mejillas, como queramos llamarlo, y aquí son las cejas para proteger los ojos. Así es que es importante y es característico el tipo de pelo que tienen nuestros Schnauzer. El arreglo ya lo comenté en otro video que pasó hace algunas semanas, otra charla, acerca de cómo mantener ese tipo de pelo. Los colores. Los colores son importantísimos. En los Schnauzer, por ejemplo, en el gigante y en el estándar, los colores son negro y sal y pimienta, que son parte de las características que se establecieron como tal cuando se fijaron estas normas. En el caso del Schnauzer miniatura, aparte del negro y aparte de sal y pimienta, es permitido negro y plata y blanco. En la actualidad hay otros colores que se llaman exóticos, colores como el chocolate, el azul, el mirlo, y bicolor, que le llaman vaquitas. También hay albinos. Déjenme decirles que los primeros cuatro colores pues son producto de una mutación genética. Quiere decir que la información del ADN en alguna parte pues hay esta equivocación acerca de la información sobre el color. Es decir, que si en algún momento se llega a reproducir un perro, por decirle, chocolate con uno negro, pues va a causar, van a tener crías probablemente negras y color chocolate. Y esto es porque se modifica la información genética. Y es, como decir, una mutación que afecta a la salud de nuestros perros en este momento y en las siguientes generaciones. Por eso es que no son los sugeridos. Los sugeridos son los cuatro que ya comentamos, negro, sal y pimienta, negro y plata y blanco. Los demás son colores exóticos, colores que pueden causar, insisto, problemas de salud de nuestros perros en este momento y en sus siguientes generaciones. En el caso del perro albino, el color albino, pues bueno, se trata también de una modificación de gen y sobre todo de la falta de una sustancia que se llama melanina. La melanina es la que da el color a la piel y al pelo. ¿Cómo diferenciamos un perro blanco de un perro que tiene esa deficiencia de melanina? Bueno, es muy fácil. El color de la nariz es rosáceo y el entorno de los párpados también es rosáceo. Y también en algunos momentos, en algunos perros puede ser en la planta de los pies, los dedos, por esta parte también se ve de manera rosado. Entonces, eso es un rasgo de albinismo que también es un problema genético que puede llevar a problemas de salud a sus perros y a sus siguientes generaciones. Así es que chequen a sus perros, vean cómo vamos armando ese rompecabezas. Los ojos. Los ojos deben ser oscuros, en tonos negros o cafeces. Si son cafeces, los que no se permiten son colores amarillos, pero tienen que ser oscuros. He visto algunos perritos, algunos bigotones que tienen ojos azules o tienen un ojo de un color y el ojo de otro. Es decir, un azul y el otro un color oscuro. Ese también es un problema genético que a la larga puede causar problemas de salud. Las orejas, que ha preguntado mucho que si está bien, si están rectas y cortas o si están completas y caídas sobre un costado. Ambas son correctas. Cuando las traen cortas y rectas se debe a un corto estético que en algunos países del mundo ya no está sugerido el que se corten orejas y colas por bienestar de nuestros perros. Así es que si las tienen cortas y rectas está bien y si las tienen completas, caídas hacia un costado y tienen en forma de B con la punta redondeada también es correcto. Pues, sigamos formando este rompecabezas con nuestro bigotón. Hablemos de cómo son. Es decir, cómo se comportan. El Schnauzer es una raza porque tiene un temperamento fuerte en el sentido de que le sale el carácter que no estamos hablando que tiene que ver con esta pauta de comportamiento. El carácter es de defendernos, de estar pendientes, le sale el valor y los comportamientos adecuados para protegernos como ladrar, gruñir y pues si en algún momento tienen que hacerlo físicamente pues también le sale la fuerza. Es decir, que son perros que ni se les da miedo ni se ponen excesivamente agresivos sino reaccionan en consecuencia. Son perros muy cariñosos, son perros muy inteligentes, aprenden rápido, suelen adaptarse rápidamente al núcleo familiar, hacen vínculos, es decir, hacen lazos afectivos con las personas con las que conviven y pues tienen muchas conductas que son particularmente características de la raza. Quisiera aquí tocar dos temas que son importantes y que veo que son también de preguntas frecuentes y expresiones frecuentes en la comunidad. Una tiene que ver con los extravíos. Es común ver publicaciones donde comentan que se extravió su bigotón. Es una situación bastante dolorosa, bastante penosa, bastante estrés, que causa estrés, perdón, pero es una situación que déjenme les digo podemos evitar tomando algunas medidas de prevención. La primera es nunca, pero nunca perder de vista a nuestro bigotón. Es como los niños, a los niños cuando son pequeños los papás dicen que pues no hay que perderlos de vista, ¿no? Porque pueden causarse algún accidente o generar una mala sorpresa. Con los padres es lo mismo, no hay que perderlos de vista a nuestros bigotones. Otra sugerencia, siempre vigilar que las puertas de acceso o de salida hacia la calle estén totalmente cerradas y platicarlo con todas las personas que conviven dentro de esa casa que tengan el cuidado de cerciorarse que esas puertas siempre estén cerradas y nunca abiertas porque es una de las razones por las cuales nuestro bigotón sale a la calle se distrae se entretiene y cuando se da cuenta ya perdió el camino a casa de regreso. Una sugerencia más revisar correas y collares si las utilizamos para salir que debería ser lo ideal a paseo porque el uso causa deterioro y pueden romperse en algún momento y también puede ser causa que nuestro perro salga huyendo y sea difícil de que lo podamos alcanzar y controlar. Como ven con estas sencillas medidas podemos evitar esos malos momentos cuando se nos extravía nuestro perro. Otra situación que veo es la parte de los perros que ya tienen una edad avanzada. Es un tema que me gustaría tratar en otro momento en otra charla de manera más extensiva. Pero aquí quiero decirles que nuestros perros a una edad avanzada se llaman perros geriátricos y cambian conductas y también empiezan a tener problemas de salud. Y obviamente es la última fase dentro del ciclo de vida de nuestros bigotones y que pues sí tenemos que tener algunas medidas preventivas pero como yo les comento en este momento me gustaría tocarlo en otro en otra charla. Vamos a finalizar con una serie de mitos y verdades que también son temas que yo veo frecuentemente en su comunidad. El primero tiene que ver con la salud. Este es un tema de verdad importante y de vital importancia porque en él está no solamente el bienestar sino la vida de su bigotón. a veces veo que publican que su perro tiene alguna dolencia algún problema y piden que alguien le sugiera que hacer un remedio o como pasaron la experiencia. Aquí quiero decirles por favor cuando su perro tenga cualquier síntoma de dolor de molestia tenga diarrea tenga vómito o cualquier otra situación que nos indique que está enfermo lo primero que hay que hacer sin dudarlo es llevarlo a consulta del médico veterinario porque es importante para la salud para el bienestar porque en ese momento su perro se siente incómodo y quizás tiene dolor y finalmente lo más importante tenemos que cuidar la vida de nuestro perro no pidan por favor consejos no pidan recetas lleven a su perro al médico veterinario otro tema reproducción preguntar acerca de cuánto tiempo dura el celo de mi perrita si debo tener debe tener descendencia si la tiene o no la tiene que puede pasar si es un tema también muy muy importante que también me gustaría tocar extensamente en otra charla pero en este momento lo que les puedo decir que la decisión de reproducir o no reproducir a su bigotón es exclusivamente de ustedes y tienen que tomar en cuenta factores como la salud de mi bigotona porque es la que va a criar la que va a parir la que va a desarrollar en su vientre a los cachorros verdad si tiene pues esos requisitos de salud si mi bigotón tiene las características que ya hemos hablado adecuadas para poderse reproducir sin generar problemas a sus descendencias y a la raza y sobre todo si ustedes quieren o no reproducir si no lo quieren reproducir pues también es una decisión muy particular y personal si esterilizan y a sus bigotones así es que tómenlo por favor como nota y tómenlo en cuenta y como les digo podemos platicar en otra charla sobre esto sobre la higiene ya platicamos extensamente en esa charla que ya les platicé hace un par de semanas y en la transmisión en vivo que se hizo esta misma charla hubo una sección de preguntas y respuestas yo los invitaría si ustedes quieren saber de respuestas muy específicas que la visitaran en la parte final los últimos me parece 15-20 minutos que ustedes la revisaran la vieran y ahí pues yo creo que van a obtener mayores respuestas a sus inquietudes bueno amigos de la comunidad de el schnauzer continente americano espero que esta charla les haya ayudado a resolver un poco esas inquietudes que tenían acerca de su schnauzer yo como siempre sigo con ustedes al pendiente aquí estableciendo comunicación constantemente pues no me queda otra cosa más que despedirme de ustedes agradecerle su atención y por favor por favor cuiden mucho sus bigotones cuiden ustedes y nos vemos en la próxima gracias yo